Bienvenidas a todas aquellas personas que nos están acompañando vía Zoom o por el YouTube de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa en esta presentación de la Segunda Corte de la Diplomatura Internacional en Prospectiva Agrícola y Alimentaria. Este trayecto formativo surge de la articulación de cuatro instituciones con una gran experiencia y trayectoria en la disciplina de prospectiva y el encuentro del día de hoy estará conformado de dos partes. La primera será una breve presentación de las distintas características y particularidades de este trayecto formativo y por el otro lado una clase magistral en el contexto del módulo número uno de la diplomatura titulado Prospectiva Agrícola y Alimentaria, bases conceptuales y metodológicas a cargo del doctor Javier Medina Vásquez y en colaboración con la magíster Helen Mercedes Mendoza Rubio. En este momento vamos a dar paso a las palabras de bienvenida. En primer lugar invitamos al vicedecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa el especialista Gastón Bonazzi. Adelante Gastón. Muchas gracias Rocío. ¿Se escucha bien? Sí, supongo que sí por la... Sí, se escucha bien. Bueno, gracias Rocío por hacerme parte de este espacio de presentación. La verdad que es una propuesta muy atractiva, muy interesante. Generalmente, y lo sé por ustedes, por Rocío, Roberto, que los veo más habitualmente, requiere un esfuerzo muy grande de articulación interinstitucional, pero donde los frutos se ven claramente a través de las distintas miras. Así que espero que sea una cursada muy atractiva, como me parece, para los que están presentes. Desearles muchos éxitos a Javier y a Helen para este primer módulo. Y bueno, a disposición para lo que necesiten. Bien, muchas gracias Gastón. A continuación vamos a brindarle la palabra al Magíster Marco Antonio Moreno Castellanos. Él es licenciado en Mercadotecnia, egresado del Tecnológico de Monterrey. A la vez es docente de este trayecto formativo del último módulo integrador. Y es parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, que es una de las instituciones que lleva adelante la construcción de esta diplomatura. Adelante, Marco. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, también agradecer mucho a Gastón y a todos los compañeros. Qué gusto saludar a colegas y compañeros que hemos coincidido como Javier Vital y Javier Medina, maestros, Roberto. Y bueno, a todos los demás compañeros y colegas, muchas gracias. Para el Colegio de Tamaulipas, como bien mencioné, es una institución de educación superior de posgrados e investigación en ciencias sociales y humanidades en Tamaulipas, que es una de las regiones norte del país, en México, con frontera con Estados Unidos, tenemos un importante litoral, una geografía que nos permite ser un potencial en temas de agroindustria, de agricultura, de alimentaria. Entonces, creo que para nosotros es fundamental este tipo de proyectos en el cual nos vinculamos con la Universidad Nacional de La Pampa y con otras universidades. Y bueno, pues simplemente quiero agradecer, para nosotros es muy importante agradecer al CEBEM, al Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo y a la Universidad Nacional de La Pampa por esta colaboración. Y estamos en toda la disposición, sobre todo de promover este tipo de diplomaturas, diplomados, les mencionamos aquí, en nuestra región y en todo el país. Vamos a hacer una gran promoción. Creo que tenemos un buen, es parte de la idea de esta colaboración y de este proyecto, el contar con un grupo de estudiantes y formar personas en nuestro país y en el estado de Tamaulipas. Entonces, participar en la formación, participar en la docencia y toda la colaboración que podamos hacer con sus instituciones. Nuevamente, gracias a todos y bueno, bienvenidos a esta diplomatura internacional. A todos. Muchas gracias, Margo, por tus palabras y bueno, por la colaboración también en esta segunda corte de la diplomatura. Bueno, a continuación voy a pasar a compartir pantalla. Así voy a plantear unas breves características de la diplomatura y particularidades de la presentación de esta segunda corte de la diplomatura internacional en perspectiva agrícola y alimentaria. En primera instancia, vale la pena recalcar, como dijimos anteriormente, que esta diplomatura es llevada a cabo por el esfuerzo mancomunado de distintas instituciones, entre las cuales se destaca la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, el CEBEM, y el Centro de Estudios Prospectivos de Cuyo, el CEP de Argentina, y por último, que se ha incorporado a esta segunda corte, el Colegio de Tamaulipas de México, que entre estas instituciones han unido esfuerzos en su primer momento, en el año 2021, para llevar adelante la construcción de la primera corte, y ahora, junto con el Colegio de Tamaulipas, hemos llevado adelante esta segunda corte de la diplomatura. En líneas generales, el objetivo principal de esta diplomatura es poder brindar una formación respecto a esta disciplina prospectiva, a referentes del sector empresarial, ya sea desde el punto de vista público como privado, a científicos, académicos, y a la sociedad en sí, que permita poder llevar adelante el desarrollo de distintas competencias relacionadas a la prospectiva, pero aplicado principalmente al campo agrícola y alimentario. También con la posibilidad de poder promover y poder implementar distintos estudios prospectivos de una manera participativa e iterativa. Específicamente, lo que se pretende es abordar distintas metodologías, distintas técnicas propias de la prospectiva, para poder empezar a construir, como dije anteriormente, de manera participativa e iterativa, opciones futuras alternativas. A su vez, también poder ampliar conocimientos y aplicaciones de los distintos procedimientos necesarios para llevar adelante estos estudios de prospectiva, reconociendo distintos marcos conceptuales en el marco de aplicación de la prospectiva agrícola y alimentaria. A su vez, esta diplomatura, junto entre estudiantes y docentes, será un buen marco para poder reflexionar, intercambiar ideas, experiencias, no solamente desde el punto de vista teórico, sino desde la aplicación de distintos casos en América Latina y alrededores. También la idea es poder diseñar distintas propuestas de políticas públicas enmarcadas en el campo agrícola y alimentario, teniendo siempre como base y pilar fundamental la disciplina prospectiva. Esta diplomatura, este trayecto formativo de su segunda corte, está constituido por nueve módulos. En líneas generales los podemos dividir, por un lado, en aquellos módulos que nos van a introducir en el concepto prospectiva, en las principales técnicas, metodologías y marco metodológico para poder interpretar y poder aplicar esta disciplina. El primer módulo, que comienza la clase del día de hoy, está dictado por el doctor Javier Medina Vásquez y la magíster Helen Mercedes Mendoza Rubio, el cual nos brindará las distintas bases conceptuales y metodológicas de esta disciplina. A su vez, está directamente relacionado con el segundo módulo, el cual será dictado por el licenciado Javier Vitale y la magíster Paola Aceituno, el cual nos empezará a plantear los distintos métodos y técnicas propias de la prospectiva y su aplicación en el campo agrícola y alimentario. El siguiente módulo buscará plantear esta relación existente entre la prospectiva y la planeación estratégica en la aplicación de negocios agroalimentarios, el cual va a estar dictado por el doctor Mario Galindo. El ingeniero Omar del Carpio y el bachiller Adel Retamoso llevará adelante el módulo número 4, el cual contará de la interpretación de la disciplina prospectiva, pero en el marco, en el contexto de las distintas megatendencias, innovaciones y tecnologías aplicadas al sector agrícola y alimentario. El doctor Luis Mauricio Cuervo, junto con la magíster Silvina Papagno, llevarán adelante el módulo número 5, el cual estará relacionando los conceptos de territorio y de cadenas agroalimentarias en el marco de la prospectiva y cómo se empiezan a plantear dinámicas entre los futuros y estos conceptos de territorio y cadena. El módulo siguiente estará dictado por el PHD Rafael Valcarce, que comenzará a plantear la importancia del comercio internacional agroalimentario y de qué manera la disciplina prospectiva nos ayudará a la toma de decisiones en este comercio internacional. El módulo número 7 será dictado por el doctor Roberto Mariano y el doctor Santiago Ferromoreno, los cuales nos hablarán de los distintos futuros geopolíticos del sistema mundo, siempre en el contexto, no solamente de la prospectiva, sino en este caso de la importancia de los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria. El anteúltimo módulo, titulado Prospectivas y Políticas Agroalimentarias, estará dictado por la doctora Tatiana Aguilar y el abogado Luis Gabriel Escobar Blanco, que nos plantearán la importancia de la toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado, teniendo en cuenta las políticas alimentarias. Y por último, se plantea un workshop, un taller integrador, que va a estar llevado adelante por el magíster Marco Antonio Moreno Castellanos y la magíster Carelli Zabarca Cadevila, con el objetivo de poder integrar todos los módulos anteriores, desde el punto de vista no solamente del marco teórico, sino a una aplicación de las distintas técnicas y metodologías prospectivas en un trabajo final de integración. Bien, teniendo en cuenta las características del cursado de esta diplomatura, la diplomatura será completamente virtual, que arrancará en el mes de septiembre del 2023, el día de hoy que es la primera clase inaugural del módulo número 1, hasta diciembre del año 2024. La posibilidad tenemos, la posibilidad de un cursado sincrónico, que va a estar sujeto a los docentes responsables del módulo, que será a partir de la plataforma Zoom, y a la vez también un cursado sincrónico en base al campus, que sería el aula virtual de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, teniendo en cuenta también la existencia de evaluaciones que pueden llegar a ser grupales o individuales de acuerdo a los docentes que están a cargo de los módulos. Siempre haciendo énfasis que es necesario llevar adelante un trabajo final de integración, como requisito para hacer la certificación de todo el trayecto formativo de la diplomatura, o a su vez, el estudiante tendrá la posibilidad de inscribirse a cada uno de los módulos, los cuales serán tratados como seminarios de posgrado, y podrá tener un certificado individual de cada uno de los módulos. Vale la pena resaltarle esta importancia de que existe la posibilidad de que se hagan los módulos individualmente, o que se haga la totalidad de los módulos, y se habilite a la certificación del diplomado. En esta tablita lo que le planteo es los meses de dictado de cada módulo, hoy arrancaría el módulo número uno, y el módulo uno, dos, y el módulo tres, se plantearían este año, hasta fin de año, y a partir del módulo cuatro, ya arrancaría en el año que viene, en el mes de febrero. Hasta llegar al módulo nueve, que sería hasta finales del 2024. Bien, teniendo en cuenta los destinatarios de esta diplomatura, en primera instancia son todos aquellos empresarios, emprendedores, o gerentes del sector agrícola y alimentario, como dije anteriormente, independientemente sean del sector público como del sector privado. Autoridades de gobierno, docentes, investigadores, especialistas en ciencias agrícolas, ingeniería alimentaria, y lo más importante es que este trayecto formativo es para graduados, o sea que el estudiante, pues, necesita ser en realidad egresado de alguna carrera de grado, o afín de todo lo que planteamos anteriormente en base al campo agrícola y alimentario. Los aranceles están planteados en 50 dólares estadounidenses, para aquellos estudiantes extranjeros, o su equivalente en pesos, al dólar oficial del Banco Nación de Argentina por módulo, para aquellos estudiantes argentinos. La admisión estará a cargo del Comité Académico de la Diplomatura, el cual evaluará la documentación pertinente que cada estudiante debe enviar para su inscripción, y a partir de ahí será admitido en este trayecto formativo. Bien, bueno, le agradezco mucho por su atención, les planteamos también un mail, que es el mail de la diplomatura por cualquier duda, cualquier consulta, y toda la documentación necesaria para la inscripción, se encuentra en el link de abajo, que es el link que los lleva directamente a la página de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, donde se encuentra más información respecto a la diplomatura, todos los correspondientes al primer módulo, que es el módulo número uno, en cuanto a fechas de cursado y la temática de cada una de las clases. Y, bueno, quedó abierta para cualquier duda, cualquier consulta, y bueno, les queda el mail para los estudiantes que arrancarían el primer módulo del día de hoy, y para todos aquellos estudiantes potenciales que quieran formar parte de la diplomatura. Desde mi parte, los invito a todos a formar parte de esta diplomatura, a inscribirse, todavía tienen tiempo para ser parte de la diplomatura, en la página de la facultad van a encontrar un link de inscripción, y de preinscripción también, con la idea de empezar a generar también una lista de interesados para comenzar a difundir todos los módulos siguientes. Bien, bueno, ahora vamos a llevar adelante la segunda parte de esta jornada, que está conformada por la clase magistral del módulo número uno de la diplomatura, que está a cargo del doctor Javier Medina Vázquez, que está planteado más que nada en términos de introducción de la perspectiva, en relación a los distintos marcos teóricos, y la aplicación de esta disciplina, como desde el punto de vista, perdón, introductorio. Javier Medina es doctor en ciencias sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, magíster en administración de empresas y psicólogo de formación de base, docente de tiempo completo e investigador de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, director del programa y coordinador de la red creación y consolidación de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Redes de Prospectiva, y del programa, perdón, Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CITED. En el marco de esta diplomatura internacional en perspectiva agrícola y alimentaria, él es docente responsable del primer módulo que arrancará el día de hoy, titulado Prospectiva Agrícola y Alimentaria, bases conceptuales y metodológicas. En colaboración con el doctor Javier se encuentra la magíster Helen Mercedes Mendoza Rubio, ella es magíster en administración de empresas de la Universidad del Valle, con éfasis en planeación estratégica, magíster en prospectiva e innovación en la Universidad del Valle, con éfasis en identificación y análisis de tendencias, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva e innovación social. Diplomada en sistema único de acreditación en servicios de salud, auditoría y asesoría en servicios de salud, promoción de salud y prevención de enfermedades de la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia. Y actualmente es docente o la cátedra de la Universidad Antonio José Camacho de Cali, Colombia. Los dejo en manos de Helen y de Javier con la clase magistral del primer módulo y con esta amplia expectativa de arranque de la diplomatura, teniendo en cuenta la experiencia y todos los conocimientos que nos van a transmitir tanto Javier como Helen. Muchísimas gracias y dejo en manos de Javier y de Helen este encuentro. Vale, muchas gracias Rocío, pero creo que faltaron unas palabras de la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, Javier, si querés decir unas palabras. Bueno, sí, buenas noches. Por favor, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Bueno, no, sumarme a las palabras de bienvenida del vicedecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, a Marcos por el Colegio de Tamaulipas, a los colegas de Bolivia, del CBM, que no pudieron estar presentes. Para nosotros desde el CEP poder realizar y materializar esta segunda corte de la diplomatura internacional en perspectiva agrícola alimentaria es central para continuar fortaleciendo las capacidades en perspectiva en nuestro país y en un tema estratégico como es el campo agrícola y alimentario. Así que para nosotros, bueno, junto con Luis y todo el comité ejecutivo del CEP, es verdaderamente un enorme placer poder estar inaugurando hoy la segunda corte. Desearles éxitos a todos los estudiantes. Nos vamos a estar viendo y encontrando en los distintos módulos. Así que desde el CEP todo el apoyo y colaboración para la realización de esta iniciativa. Muchas gracias. Ahora sí, Javier, todo tuyo. Esto era también para acrecentar la expectativa, ¿no? Por supuesto. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Quiero saludarles atentamente. Este pues es un auditorio muy calificado. Inicialmente el curso pues está coliderado por entidades de Argentina, de Bolivia y de México, como ustedes han visto, pero los profesores son también de Colombia, de Chile, de Venezuela y de Perú. O sea que son siete países cuyas entidades pertinentes se han puesto de acuerdo y este diplomado es fruto de un largo proceso de la red abierta de perspectiva e innovación que concluyó con el diseño y ejecución del primero de estos cursos con éxito y que nos lleva en el ánimo de ofrecer una formación especializada en este ramo porque nosotros consideramos que los estudios de futuro y la perspectiva son una disciplina y que cada campo específico requiere una formación específica. Por tanto, para nosotros representa también parte del espíritu prospectivo de tomar riesgos, de pensar en el ser humano y de aunar recursos y capacidades para hacer posible cosas que cada uno de nosotros no pudiera hacer por sí mismo. Aquí la unión sí hace la fuerza y creo que para nosotros es realmente un honor con Helen abrir este curso. Helen es una persona muy calificada, no solo como médica, sino como administradora en salud, administradora de empresas y egresada a la primera promoción de la maestría en prospectiva e innovación de la Universidad del Valle. Así como asiste hoy a este curso Camilo Fajardo, también colombiano, quien es partícipe de la cuarta promoción de la maestría en prospectiva e innovación. Entonces, para nosotros es un gusto que su tesis sea también coliderada por Javier y por Roberto desde Argentina y que hayamos creado esta cultura de la colaboración y esta cultura del trabajo conjunto. Entonces, creemos que esta es la mejor garantía para nuestros participantes de que este esfuerzo pues es bastante serio y estructurado. Muy bien, nos complace compartir entonces con ustedes y vamos a dar inicio a la charla de hoy. Si me permiten, por favor cuéntenme si se ve bien la pantalla. Sí, se ve perfecto, Javier. Ok. En este curso, que es, gracias, Rocío, en este curso que es de carácter contextual y conceptual, que sienta las bases de todo lo que ya nos contaron que va a hacer el recorrido, tenemos unas bases fundamentales que se expresan en cuatro textos, relativamente recientes todos. El más antiguo es Prospectiva de Política Pública para el Campo Estructural en América Latina, publicado por Cepal y descarga gratuita. También está el gran giro de América Latina hacia una región democrática, sostenible, próspera e incluyente, que está también descargable gratuitamente en la Universidad del Valle, en un programa editorial, pero también en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el subsitio que tiene sobre escenarios globales y macro tendencias. De pago está en el libro Abriendo Caminos en la Prospectiva de América Latina y el Caribe, que se publicó en 2020 por la Universidad del Valle y en 2022 por la Universidad de Santiago de Chile. El gran giro es de 2021, recuerdo. Y el texto de Prospectiva para un Mundo Interdependiente, que acaba de salir, publicado por la Academia Economiana de Ciencias Económicas. En este recorrido vamos a tocar temas dentro de todo el módulo, como la definición de los estudios del futuro, como disciplina de conocimiento, métodos y aplicaciones. Después, en un curso, en un módulo independiente, van a ver las aplicaciones propias al tema de la prospectiva agrícola y agroalimentaria. Vamos a ver temas como la prospectiva de la innovación, como una relación insoluble, metodología, herramientas, casos aplicados a diferentes contextos corporativos, territoriales, tecnoeconómicos, socioculturales, temas, liderazgo, construcción de una cultura prospectiva para que esto funcione. Y pues vamos a hacer diferentes ejercicios de apropiación de contenido para que los participantes salgan con una claridad conceptual y metodológica importante. Pero hoy nos vamos a dedicar básicamente al tema de los estudios de futuro. Voy a pasar un segundito acá. Bueno, muy bien. Entonces, obsérvese que le ponemos tono de seriedad a esto cuando decimos que es una disciplina. En el mercado hoy ustedes pueden encontrar una serie de gente que ofrece formación prospectiva, pero que, digamos, se queda con las herramientas y le quita la sustancia, ¿sí? Es como una visión instrumental, como si esta fuera una tecnología de gestión más, ¿vale? Una moda. Nosotros pensamos que esto merece una formación profesional. Si bien esta formación instrumental es interesante, debería tenerla todo profesional realmente. Creemos que pues el rigor y el conocimiento que se requiere para manejar éticamente estos conocimientos pues exige algo más que esa visión instrumental. Por eso pensamos que esta es una disciplina. Entonces, lo que llamamos prospectiva es un campo de confluencia, es decir, es donde se junta la gestión y la política pública, el dirección autoestratégico, las ciencias sociales y los estudios de futuro. En este caso, en este módulo, vamos a hacer la base desde los estudios de futuro. Entonces, este campo de confluencia crece cada vez más. Hoy en día es campo de interés del diseño, de muchas otras vertientes, pero los estudios de futuro son la matriz que le dio nacimiento a esta disciplina. Esto es paradójico porque, por ejemplo, el año entrante se va a celebrar en Italia un evento muy importante sobre el redescubrimiento del futuro en las ciencias sociales. Es decir, años después de que llevamos décadas, entonces las ciencias sociales se dan cuenta que el futuro ha sido un tema subvalorado. Entonces, para nosotros no, para nosotros es un tema fundamental. Básicamente, tenemos ocho décadas desde que en 1943, Ossi Frechstein, quien era pues un alemán, un autor muy interesante en su época, dijese que debía existir una ciencia del futuro así como la historia lo era para el pasado. Hubo muchas controversias si debería ser una ciencia exacta o inexacta. Hoy pensamos que es más inexacta, ¿cierto? Es decir, quien no es objeto de la misma reflexión de los futuros que otros objetos propios de las ciencias físicas naturales exactas. Es decir, los estudios de futuro ven en el futuro algo mucho más complejo, mucho más abierto que muchas reflexiones normales en el conocimiento. Entonces, desde entonces han evolucionado varios paradigmas, múltiples escuelas, ha sido objeto de acercamientos de diferentes tradiciones culturales, históricas, institucionales, etcétera. Como definiciones esenciales, a mí me gusta la de Joseph Odara, que es un académico mexicano-israelí que en 1984 decía que era un conjunto de interrogaciones sistemáticas y organizadas acerca del futuro. Entonces, fíjense que las palabras claves son sistemáticas y organizadas. Es decir, que hay unos métodos, sí, hay unos procesos, como el caso de que vamos a ver aplicado a la perspectiva agrícola y agroalimentaria, que es distinta, por ejemplo, a la perspectiva tecnoeconómica de la frontera de la nanotecnología, por ejemplo. Ahora, hay similaridades, perdón, pero hay especificidades en las cadenas productivas agroalimentarias, etcétera, que ameritan un proceso particular. Y cuando hay organizaciones dedicadas a este tema, en el caso de los organismos nacionales de planificación, los organismos nacionales de ciencia y tecnología, las organizaciones de ciencia y educación superior, etcétera, amerita que se creen sistemas prospectivos, que son conjuntos de organizaciones y redes que piensan esto de manera sistemática y organizada. Entonces, la diferencia entre América Latina y los países líderes como Finlandia, Corea, etcétera, Singapur, en fin, es que nosotros dejamos el futuro a la improvisación, al azar, no tenemos políticas de Estado y no nos preocupa el pensamiento de largo plazo. Mientras que estos países se dotan de un conjunto de organizaciones, redes, etcétera, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, en el sector público, privado, académico, etcétera, que se junta para pensar estructuradamente su futuro. Por eso, como diría Helen, ellos están donde están y nosotros estamos donde estamos. Entonces, cuando la sociedad finlandesa de estudios de futuro se conformaba, entonces quisieron darle una particularidad y la definieron a los estudios de futuro como su objeto examina el presente con una especial comprensión acerca del futuro. Eso, infortunadamente, es muy mal entendido en América Latina. En América Latina pensamos que el futuro es algo gaseoso. Decimos que el futuro es el día de San Blando, que no tiene cuándo, como si el futuro fuera una especie de dispersión nebulosa que no tiene sentido y que no vale la pena afrontar. Y que, además, como todo cambia, entonces, ¿para qué pensar el futuro? Nosotros, por el contrario, vemos las cosas muy distintas. Para nosotros, el futuro es el producto de nuestras decisiones y nuestras acciones decisiones de hoy. Entonces, el futuro es aquello que se deriva de la acción o misión que nosotros tomamos acerca de nuestro presente. Entonces, el presente nos conecta directamente con el futuro, queramos o no. Y ese vínculo esencial tiene que ver con que, para nosotros, también, el futuro es no solamente un tiempo pasado, presente, futuro, sino un espacio. O sea, el futuro es el espacio en el cual nosotros vamos a desplegar nuestras visiones y nuestros proyectos de futuro. Futuro importa porque pues allí es donde nos vamos a lanzar, donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Entonces, categorías como el proyecto de vida, el proyecto de sociedad son fundamentales. No solamente lo que sucederá o lo que podría suceder, sino lo que nosotros queremos que ocurra de acuerdo con las acciones que tomamos o no. Entonces, para nosotros hay una especial comprensión acerca del futuro. El futuro está lleno de contenido. El futuro no es una nebulosa. El futuro se puede explorar. Entonces, nosotros planteamos la posibilidad de explorar los futuros posibles, probables y deseables, que es el tema del día de hoy, cómo lo vamos a hacer. Y eso significa poder entender que no hay un solo camino, sino diversos caminos hacia el futuro, de un lado. Eso implica, como hay varias posibilidades acerca del futuro, por varios futuros posibles, que haya, exista incertidumbre. Pero para nosotros la incertidumbre no es algo para esconder debajo de la alfombra, es algo para afrontar. Y eso significa mirar la posibilidad de reducir esa incertidumbre, convertirlo en riesgo, como diría la profesora Leonora Massini, minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades que tiene una colectividad, una sociedad, una organización, un equipo humano o una persona. Entonces, eso de un lado. De otro lado, nuestro conocimiento surge de la integración de los resultados de investigación de diferentes campos de conocimiento. Es decir, esta es una reflexión inherentemente intermultitransdisciplinaria. Nosotros vemos el mundo en colores, el mundo en su multidimensionalidad. Vemos los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, científicos y tecnológicos que inciden en el sector agroalimentario. No solamente un sector más, como decir, la construcción, el automotriz, el agroalimentario y ya está. No, estamos en un macrosistema, cierto, de influencias recíprocas, en un mundo complejo e interconectado. Y por eso mismo, los estudios de futuro se hacen en conjunto y de conjunto. Prueba de eso es la cantidad de profesores que nos hemos unido aquí a diferentes nacionalidades y experticias complementarias para abordar eso. Por tanto, es una cultura. Pero fíjense que hay normalmente un choque con la academia y con el mundo empresarial que es más particular, de campos específicos, cada vez más especializados, pero también cada vez más ciegos. Entonces, precisamente para reconectar el gran rompecabezas es que requerimos esa articulación intermultitransdisciplinaria de trabajo en equipo. ¿Y para qué existimos? Vamos en primera instancia, porque ahora vamos a ver que hay más utilidades, pero la que siempre se ha observado como la más relevante es ayudar a los tomadores de decisiones estratégicas a hacer mejores decisiones o hacer mejores escogencias para un futuro común. Ahí subrayamos las decisiones estratégicas porque son aquellas que implican altos costos, altos impactos y efectos irreversibles, que son multidimensionales y no solamente económicos. Y ahí también suele haber un conflicto con el estereotipo habitual en América Latina, porque en América Latina solemos navegar en entornos rutinarios de baja complejidad donde no se toman decisiones estratégicas, sino decisiones tácticas u operativas. Entonces, no son tan altos costos, altos impactos y tanto efectos irreversibles, sino que solemos pensar que así como tomamos la decisión para el lunes, entonces podemos jugárnosla para una decisión de altos costos, altos impactos y efectos irreversibles. Sustituir un cultivo, por ejemplo, comprar una tecnología, dotarnos de plataformas científicas, cambiar mercados de exportación, ver la entrada de un nuevo competidor en el país, son decisiones estratégicas que no se toman de la misma manera que las decisiones rutinarios. Entonces, por eso es tan importante incidir en la forma como pensamos, como nos comportamos acerca del futuro, porque en América Latina tenemos esas barreras culturales que son muy, muy, digamos, inherentes a nuestra forma de ser. Por ejemplo, lo que les decía, que normalmente en las conversaciones decimos ¿pero para qué vamos a pensar el futuro si todo va a cambiar? Al contrario, porque todo va a cambiar, es que va a haber implicaciones que van a reorganizar nuestro presente, es que tenemos que pensar seriamente el futuro. Entonces, como introducción, digamos, todo esto amerita que esto se asuma como una disciplina. Ahora, ¿qué hacemos normalmente? Un centro, por ejemplo, estudios de futuro en Tamaulipas, como Marco, o el CEP en Mendoza, o aquí en el Instituto de Prospectivo de Innovación y de Conocimiento en la Universidad del Valle. Hacemos análisis de horizontes, o sea, vigilancia del presente, analizamos tendencias, hacemos planos por escenarios, diseñamos visiones de futuro, miramos estrategias de largo plazo, enseñamos o tratamos de trabajar sobre el pensamiento estratégico. Hoy, por ejemplo, el CEP amplía un poco más el marco, trabaja sobre las formas de pensar, de toma de conciencia, etc. Entonces, este conjunto de interrogaciones sistemáticas organizadas, como vamos a ver ahora, finalmente se va a concretar en métodos, pero esos métodos lo que van a hacer es operacionalizar estos principios. Entonces, ¿por qué decimos que es una disciplina? Porque tiene bases epistemológicas, o sea, de teoría del conocimiento, tiene categorías propias, categorías que ha tomado prestadas de otras ciencias sociales, políticas, económicas, etc. Discusiones que llevan muchas décadas, pero hay ya un cuerpo de conocimiento reconocible que podemos decir que está llegando a su mayoría de edad. Hay unas bases axiológicas o éticas, es decir, esto no es un instrumento más como decirle el alicate, el martillo o el cincel, no, esto tiene unas consecuencias sobre la toma de decisiones, por eso hay que formar en valores, ¿cierto? A las personas que toman estas decisiones estratégicas. Hay una base praxeológica o práctica que tiene que ver que actuamos en contextos institucionales específicos, públicos, cuidados, académicos y sociales, y unas bases ontológicas, es decir, nos diferencia en el mercado y en la sociedad un modo de ser, nos diferencia una forma de pensar y una forma de tejer la realidad. Ya dijimos algunos elementos, tenemos apertura hacia el futuro, trabajamos en conjunto, nos gusta la intermultitransdisciplinaridad, nos encanta la curiosidad, el saber más, sabemos que sabemos poco, por eso todos los días queremos saber más, nos informamos todos los días, viajamos, nos gustan los idiomas, etcétera. Y esta formación y este gusto es distinto al de otras disciplinas, que tienen las características. Y finalmente, si todo eso se concreta, todas las dimensiones se ponen de acuerdo en unos métodos, unos procesos y unos sistemas como ya les expliqué. Ahora, esta es una discusión que tal vez lo que se presta a confusiones muchas veces es porque ha evolucionado con el tiempo. Entonces, como cualquier disciplina, la economía, la psicología no es la misma, ¿cierto? En el siglo XIX que en el XX. La mujer que estudiaba Freud en Viena a principios del siglo XX no es la misma mujer de hoy. Entonces, el cambio es lo que nos determina esas transformaciones. Y ese cambio en esta disciplina pues ha ido enriqueciendo, es decir, ha ido sumando capas de conocimiento a lo preexistente. Entonces, en los 40, como les dije, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, la discusión se centraba sobre si eso iba a ser una ciencia o no, si podía ser una ciencia o no, acerca del futuro. Y en ese momento, por ciencia se entendía hacer predicciones, es decir, hacer enunciados únicos, exactos y no sujetos a controversia, como se hace en las ciencias físicas naturales y exactas. Ese era el modelo positivista de la época. Entonces, como la física, ¿cierto? En fin, 2 más 2 es igual a 4, donde hay leyes, donde se funciona igual en todos los contextos, etcétera. Otros autores fueron diciendo, no, de pronto hablemos mejor de pronósticos, que es otro concepto, primo-hermano, todos comienzan por P. Entonces, pensemos en futuros alternativos, no en un único futuro. Y pensemos, más vale en identificar la probabilidad de ocurrencia de eventos futuros. No es decir, el futuro, sino hablamos de la probabilidad de ocurrencia de eventos futuros y las implicaciones que puedan llegar a tener. Y ahí se pasaron muchos años, después, en los años 60, autores franceses dijeron, no, en lugar de un futuro único, pensemos en futuros posibles. Es lo que vamos a ver ahora más adelante con Gaston Berger. Entonces, miremos de esos posibles cuáles pueden ser más probables y miremos también cuáles son deseables, ¿cierto? En diferentes situaciones. Entonces, ahí se gastaron una generación, alrededor de 20 años, en esas discusiones, sentando bases institucionales, organizacionales, etcétera. La segunda generación, en mi interpretación, arranca un poco con toda la crisis, comillas, que se dio a finales de los 60, de los valores de la época, y donde sale la necesidad de comprender el cambio global, ya no país por país o sector por sector. Entidades como el Club de Roma lanzan la idea del cambio planetario, ¿sí? Del mundo, pues, con un gran sistema, ¿cierto? De ahí surgen reflexiones que fueron muy importantes, por ejemplo, para todo el ambientalismo, sobre los límites de esta sociedad, los límites del crecimiento, etcétera. Entonces, se incorporan nuevas formas de pensar, que venían un poco de antes, pero se consolidan los modelos de diferentes maneras, etcétera. Pero esa forma de ver el futuro, digamos, era una suerte de futuro consecuencia de la historia, ¿no? Básicamente, dependemos de una trayectoria, los futuros posibles serán en una dirección conocida, pero también a finales de los 80 viene otra crisis histórica, viene el derrumbe de la Unión Soviética, viene la crisis del socialismo real, entonces, la que del Muro de Berlín, ¿no? Entonces, se caen esas formas de ver un poco el mundo, comienza a dársele el poder un poco a la participación, bueno, el peso de los actores. Si bien los autores habían hablado antes, en los años 60, 70, 80, el peso histórico de los actores sociales ya se ve inevitable en que nos animó un poco. La idea de la construcción de futuros, de conectar a la gente, de usar metodologías más participativas, basadas en la interacción, no solamente en la evidencia, con la experticia, incorporar la creatividad, tener mayor pluralidad de perspectivas para el futuro, etc., pues marca una nueva generación. Y esa nueva generación también comienza a agotarse hacia finales del 2007, 8, 9, con la crisis también del capitalismo, sobre todo norteamericano, y en algo de Europa, ¿sí? Donde, pues, comienzan otras discusiones a marcar la necesidad no solamente de observar los cambios, sino subrayar la actuación, es decir, la necesidad de innovar para generar respuestas aceleradas al cambio global, con problemáticas como el cambio climático, la igualdad, la multiculturalidad, cambios que representaban grandes desafíos que ninguna nación o entidad internacional por sí sola pudiera tener. Entonces, comienza a verse la necesidad del matrimonio entre perspectiva e innovación para generar esos cambios para los cuales, pues, hay fecha de vencimiento. El caso, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible y toda la reflexión sobre el cambio climático que nos señala que solamente tenemos esta generación para revertir los efectos negativos. Y en eso sí vamos cuando llegó la pandemia y entonces se trae una reflexión que se esperaba para más adelante y se trae al momento presente. Aquí tenemos a Luis Raño, quien había anticipado un poco esa necesidad y es la necesidad de mirar la toma de conciencia acerca de nuestros modelos mentales y nuestros comportamientos colectivos. Es decir, cómo esos futuros no son futuros automáticos, sino que son futuros que dependen de las decisiones de todas las personas en su día a día. Ejemplificamos un poco con lo del COVID. O sea, yo me podía enfermar acorde con el comportamiento de alguien que no dependía de mí, pero en cualquier momento me podía contagiar. Entonces, esa interconexión de comportamientos es lo que marca un poco el COVID y lo que hemos visto más llamado post-COVID o que ahora llamamos un escenario de hipercrisis, donde comienzan a darse como cascadas, efectos de cascada de una crisis sobre otra y no terminamos de salir a ella. Entonces, Luis, que ha sido, digamos, una persona de una formación humana bien profunda, pues venía subrayando ya en 2019, recuerdo que ese fue el tema de su disertación en un encuentro que tuvimos en Mendoza, pues señaló claramente que esa quinta generación, ¿sí?, en mi idioma, ¿cierto?, pues no podía simplemente hacerse loco, hacerse como si no importaran esas formas de pensar y de vivir. Entonces, todos los temas culturales, educativos, toman hoy una particular, digamos, importancia. No es que nunca hayan sido importantes, sino que desde la primera generación la previsión humana y social ha sustentado esa necesidad. Pero creo que hoy es algo que nos marca y todavía tenemos mucha tela que cortar y mucho que innovar para poder trabajar en ese aspecto. Entonces, llegamos al 2023 con este gran acumulado, así en, digamos, en botas de siete legos, como diría el historiador Fernando Rodel. Entonces, fruto de esta acumulación de capas de conocimiento, ¿sí?, tenemos una multitud de métodos cuantitativos, cualitativos, etcétera, tenemos una cantidad de enfoques, etcétera, que se han ido construyendo y que nos han ido armando un gran rompecabezas, que es el que denominamos estudios de futuro. Entonces, usando un modelo que creó Petty Malasca y su esposa, Oshu, en Finlandia, uno de los padres de la escuela finlandesa, pues, él nos decía, los estudios de futuro, entendámoslo, deben tener tres, al menos tres grandes ejes. El eje semántico, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuáles son los contenidos? Pueden ser tecnoeconómicos, es decir, orientados cuantitativamente, objetivos, formales, medibles, pero también pueden ser lo contrario, pueden ser temas profundamente cualitativos, subjetivos, intersubjetivos, informales, como los educativos y socioculturales, o podemos tener en la mitad temas corporativos y territoriales que, por su propia naturaleza, tendrán que mezclar ambos puntos, ¿cierto? Lo cuantitativo, lo cualitativo, lo formal, lo informal, etcétera. Entonces, es el eje semántico, aquello que vamos a hablar, en qué consisten los contenidos y los temas. De otro lado, el eje sintáctico, que es, ¿cuáles son los métodos que vamos a requerir para abordar esa problemática? ¿Y qué combinación? ¿Cuantitativa, cualitativa, o una categoría que usamos nosotros, que son los semicuantitativos? Por ejemplo, cuando ustedes seguramente escuchan la famosa encuesta tipo DELFY o DELFY, pues son encuestas que le preguntan a gente algo acerca de sus hipótesis de futuro. ¿A qué piensan ellos acerca de determinado, como decimos nosotros, determinada sentencia o determinada afirmación acerca del futuro? Entonces, la encuesta cuenta subjetividades, y eso es lo que, por eso modo, llamamos métodos semicuantitativos, o que mezclan, de acuerdo con la complejidad. Por eso es que, en este grupo, consideramos que la perspectiva agroalimentaria, por su naturaleza temática y su complejidad, requiere una determinada combinación de métodos, que es lo que han venido, trabajándose en la red abierta de perspectiva de innovación, y que ha venido dando lugar a los textos que han publicado, por ejemplo, Javier Vitale, Paula Aceituno, Tatiana, Roberto, Santiago, etc., específicos sobre los temas agrícolas y agroalimentarios. Bueno, hasta ahí, bien. Pero la tercera pata, que muchas veces no se toma en cuenta, es que las aplicaciones prospectivas tienen diversas funciones de acuerdo con el contexto, ¿sí? Esta es una novedad de la cuarta generación, algo que se viene trabajando desde finales de los 2000 para acá, sobre todo en el contexto europeo. A mí me gusta mucho esta reflexión, decir, bueno, muy bien, ¿para qué sirven los gestos de futuro? Contexto pragmático. Bueno, en primer lugar, para tomar mejores decisiones, ya lo dijimos, es la función decisoria. Pero al hacer eso, también nos organizamos mejor, los actores sociales. Por ejemplo, al hacer un ejercicio de cadena productiva agroindustrial, agrícola o agroalimentaria, pues todos los actores de la cadena se juntan, ¿cierto? Comparten conocimiento, generan iniciativas conjuntas, etc., y eso permite que se asocien y que puedan aunar recursos y capacidades para afrontar grandes desafíos. Esa sería la función organizativa. Y esas son las que están en rojo, porque son como las que todo mundo ve. Pero abajo de eso, también es algo muy importante hoy, la función cognitiva. ¿Qué significa eso? Significa pensar mejor el cambio, entenderlo, comprenderlo mejor. ¿Sí? Ustedes saben que hoy tenemos actores todavía muy insensibles al cambio. Por ejemplo, fíjense lo que pasó con Bolsonaro cuando el COVID, cuando él decía que era una gripecita. Entonces, en el estudio de futuro hay un principio, que se llama el axioma de Tomás, que dice que, de acuerdo a cómo uno concibe la realidad, actúa en consecuencia. Es decir, para mí el COVID es una gripe, yo no me preocupo por ella, que se muere el que sea, ¿vale? Entonces, esa función cognitiva es cada vez más relevante, no solamente en los líderes. La función proyectiva tiene que ver con la forma como nosotros imaginamos el futuro. ¿Sí? Y esto es supremamente relevante, por ejemplo, hoy para los niños, ¿sí? Para las comunidades. Porque aquí opera, pues, algo que es muy odioso, pero que es cierto, y es la colonización del futuro. Es decir, que si nosotros no hacemos nada en contrario, pues hay otros que nos determinan el futuro a partir de sus decisiones. Entonces, eso de suyo trae la función educativa y democratizadora. La función educativa no es solamente imaginar mejor el futuro con la función proyectiva, sino la educativa es cómo nos educamos nosotros, cada uno de nosotros, para nuestra propia perspectiva personal, nuestra propia perspectiva familiar, nuestra propia perspectiva comunitaria, y poder actuar mejor. ¿Sí? Y la función democratizadora significa que estas capacidades se distribuyan equitativamente en la sociedad. Es decir, donde no haya tanta diferencia, entre los que saben pensar el futuro y los que no, los que pueden tomar mejores decisiones y los que no. Entonces, y ahí, pues, hay toda una tela que cortar también desde el punto de vista que los estudios futuros tienen un propósito humano y social muy importante. No solamente observar el cambio para ganar plata. No. También aquí hay cuestiones muy importantes que se juegan en torno al ser humano. Entonces, a lo largo de toda esta acumulación, finalmente, pues, hay al menos 15 grandes escuelas, a mi modo de ver las cosas, ¿qué es una escuela? Es un conjunto de personas, de instituciones que han conformado una corriente de pensamiento que ha ido trascendiendo a través de sus huellas, de sus productos, de sus libros, de sus formaciones, de sus logros, etcétera, y que ha dejado esa huella en la historia, ¿vale? Puede que algunas se vayan descontinuando en el tiempo, pero no podemos simplemente eliminarlas porque han dejado esa huella en el tiempo. Y, básicamente, heredamos dos grandes, grandes formas de ver el futuro. La anticipación, que es esa exploración de los cambios, pero ahora vamos a hablar más adelante de la construcción de futuros. Muy bien. Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que los estudios de futuro no son un monotema. No es un reggaetón, como lo que usted decía a mí, uniforme, monofónico, igual en todos los contextos. Yo no creo eso. ¿Sí? Sino que somos más una especie de orquesta, de sonoridad polifónica, de múltiples voces, escuelas, etcétera, y que nos hemos ido acercando para construir esa gran sombrilla que son los estudios de futuro. Por eso, por ejemplo, es difícil encontrar dos prospectivistas iguales. Entonces, por ejemplo, en perspectiva agroalimentaria, aquí está Roberto, que ha trabajado toda su vida en el tema agrícola agroalimentaria, que tiene una formación agronómica, económica, etcétera, pero también está Javier, que es cientista político, pero que ha trabajado ya muchísimos años en el INTA, que ha hecho muchísima perspectiva agrícola y territorial, y comparten valores, pero no son idénticos. Entonces, los prospectivistas somos un poco así, porque tenemos una hibridación intermultitransdisciplinaria. El marco, desde México, es distinto a Tatiana, que viene de Bolivia, pero todos podemos hablar sobre perspectiva agroalimentaria. Luis Mauricio es economista, por ejemplo, pero vamos a ver por ejemplo el caso de Omar del Carpio, que también es ingeniero agronómico. Entonces, ahí es donde viene el encuentro intermultitransdisciplinario. Muy bien. Entonces, sacamos el saldo y somos polifónicos, somos más un saber de conjunto. Las escuelas. Entonces, brevemente, aquí podemos diferenciar lo que es la corriente principal, el gran origen de los estudios de futuro, el que yo marcando siempre liderazgo, pues es un poco esa vertiente tecnoeconómica, que ha dado lugar a la investigación de futuros, al pronóstico, a la dinámica de sistemas, a la inteligencia competitiva, a la inteligencia de negocios, o a la análisis de tecnología orientada hacia el futuro, de acuerdo con cómo ha ido planteándose desde los 60 para acá. Un enfoque, digamos, de resolución de problemas objetivos. En el otro extremo, está el acercamiento más educativo y sociocultural. Si el anterior de lo tecnico económico es objetivo, cuantitativo, etcétera, aquí tenemos que ver con valores, tenemos que ver con mentalidades, tenemos que ver con culturas, ¿sí? No podemos parametrizarlas, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes acercamientos, la previsión humana y social, metafuturos, la escuela de visiones de Manoa, las ciencias de la anticipación, por la disciplina de la anticipación, o que en América Latina llamamos la construcción de futuros, el pensamiento complejo, que van orientadas a entender cómo es que pensamos y actuamos desde nuestras formas de pensar y de vivir. Y en la mitad, en esa vertiente territorial y corporativa de las organizaciones, está la planeación por escenarios, la prospectividad estratégica francesa, el forza y anglosajón, el forza y más norteamericano. Entonces, si ustedes toman libros y los meten en un saco y los ponen, entonces la gente se confunde, ¿por qué no entiende tanta diferencia de palabras, de cosas? Pero eso es también normal, ustedes en economía tienen la economía política y la economía no clásica, son dos definiciones de política, instituciones, etcétera, diferentes. En psicología, lo mismo, psicoanálisis, comportamentalismo, cognitivismo, etcétera, son acercamientos, formas de ver el mundo, el hombre, los métodos son distintos, ¿sí? Y eso no los hace más o los hace menos. En las ciencias de la administración también hay teorías de la administración, en estrategia hay al menos 10 escuelas de la estrategia, de acuerdo con Minsk. Entonces, esto es importante, también entender esas sutilezas, digo yo, porque lo contrario es como una gran aplanador, ¿sí? Es decir, es como no ver ningún matiz, ningún, entonces, como si nosotros dijéramos, ah, psicología, psicoanálisis, psiquiatría, eso es lo mismo, todas empiezan por psico, eso es la misma cosa, y resulta que no, ¿cierto? No es lo mismo hacer terapia con la palabra que terapia con electrochoques, ¿cierto? O con drogas, son dos formas de ver el ser humano, etcétera. Entonces, lo que eso quiere decir es que, pues, precisamente por eso esto es una disciplina, ¿sí? O sea, tiene una historia, tiene unas categorías, tiene unas instituciones, tiene unas grandes figuras. En estos días decían un chat, precisamente, pues a nadie se le ocurriría en economía, decir, ah, ¿saben qué? Quememos a Smith, Marx no existió, o en sociología, ¿quién es Beber? ¿se juega en el Manchester United o en el City? ¿no? O sea, cada, o sea, son gigantes, nosotros estamos parados sobre hombres de gigantes, en psicología también se reconoce, en administración también, ¿por qué en los estudios de futuro no? ¿sí? Lo que pasa es que ese efecto de moda es tan poderoso en los estudios de futuro que muchas veces, entonces, se le quita ese sustrato, esa esencia, ese pensamiento, y entonces uno se cree la última Coca-Cola del desierto, que trae la última novedad del mercado, le quita a uno toda esa serie de referencias teóricas, comienza uno a vender mercancías de consultoría. Entonces, cuando se estreñan con la realidad, toman decisiones mal tomadas, las que no les salen, entonces dicen, ah, es que los estudios de futuro no son de igual para nada, ahí sí, ahí sí los nombran. Entonces, no, resulta que eso tiene sus categorías, ¿sí? Entonces, lo que hay en el mundo contemporáneo es una especie de paralelismo conceptual, es decir, las ciencias políticas están reinventándose, las ciencias sociales, como les digo, el año entrante van a redescubrir el futuro, ¿sí? Resulta que esta reflexión lleva ocho años, ocho décadas, perdón, y todo esto se da por ese paralelismo, es decir, no miramos en la otra disciplina, ¿sí? En cambio, los estudios de futuro siempre nacieron mirando a los lados, y tratando de llevar al cauce de los estudios de futuro lo mejor de cada disciplina. Entonces, y por eso la gran ventaja que nosotros tenemos es esa capacidad de articulación intermultitransdisciplinaria, la posibilidad de mirar múltiples métodos, múltiples contextos, etcétera. Muy bien, entonces, lo dejamos ahí, porque esto, digamos, es un poco para gourmet, y digamos, centrémonos en lo que compartimos, ¿sí? No en lo que nos diferencia, sino en lo que compartimos. Entonces, finalmente, eso que llamamos perspectiva, ¿qué es? Entonces, la palabra viene en latín, prospicare o prospectare, ¿qué significa? Mirar mejor y más lejos aquello que está por venir. Entonces, mirar mejor y más lejos, digamos, es algo que va hacia la idea de observar los cambios sociales, la idea de explorar esos futuros, futuros posibles, que son todos aquellos que pueden acaecer, los futuros probables, que tienen probabilidad de ocurrencia dentro del conjunto de los posibles, los deseables, que son aquellos que queremos que pasen, ¿cierto? Queremos construir con independencia si son probables o no, aunque en lo posible tratamos de que estén dentro de los probables, con miras a clarificar decisiones y acciones presentes. O sea, no solo observar por observar, sino observar para actuar. Gaston Berger, quien acuña la palabra alrededor del año 57, lo tenía muy claro, la anticipación va de la mano de la acción, y la acción de la anticipación, no es que yo anticipo y ya, anticipo y actúo. Entonces, en la jerga nuestra, pues eso remite al pensamiento de largo plazo. Y por tal, normalmente, nosotros reconocemos, por lo menos en América Latina, al menos dos periodos de gobierno seguidos. En el caso de Colombia, serían cuatro años, en otros países son cinco años, en México son seis años. Dos por cuatro, ocho, dos por cinco, diez, dos por seis, doce. Entonces, eso es una continuidad al mismo tiempo pequeña en la historia. Y ustedes traen aquí, a un primer ministro chino, que se ríe de nosotros, porque para ellos, diez años es un periodo pequeño en la historia, de cinco mil años que traen. Entonces, por eso el tiempo y la cultura es importante entenderlo. Muy bien, eso es la anticipación. ¿Y qué queremos decir con la construcción social de futuro? O sea, reconocemos, sí, la visión de futuro es nuestro patrimonio. Con ello, como diría Gastón Berger, tratamos de mirar mejor, o sea, visiones estructuradas, coherentes, transformadoras, ¿cierto? Realizables. Ver más lejos, es decir, en horizontes de cada vez más largo plazo. Y fíjense que en lugar como la gente tiene la cabeza, de que debemos poner nuestro acento más corto, lo que se hace en el mundo hoy es cada vez más largo. Es decir, el cambio climático, los efectos, etcétera, que se ven décadas, ¿sí? O más hacia adelante. Ver profundo, o sea, basado en la investigación, con rigor, con un uso de métodos, en forma amplia, o sea, en forma sistémica, de otra manera, o sea, aportando la innovación, pensando alternativas, tomando los riesgos que conllevan ir por ese futuro deseable, y pensando en el ser humano. No en la colonización de humanos por humanos, sino pensando en la realización humana, ¿sí? En convertir el potencial humano en capacidad. Por eso hablamos de una esencia humanista de la perspectiva. Y eso va a requerir aprendizaje personal institucional. O sea, no es que nosotros simplemente miramos, observamos como una especie de bacteria objetivamente, sino que el aprendizaje significa la capacidad de modificar nuestros modelos mentales y nuestros comportamientos. frente al campo. Y eso implica desplegar la imaginación y la capacidad social, técnica y política para realizar ese futuro deseable. Entonces, solamente quedarnos contemplando el panorama. Y pensamos que si una sociedad, una institución, una persona, un sector tiene opciones, pues va a poder elegir. Y si va a poder elegir, va a poder ser más libre. Entonces, en el fondo, desde siempre se habla que el futuro es un dominio del poder, de la voluntad y de la libertad. Y aquí lo que estamos subrayendo es el tema de la libertad. Hasta ahí tenemos lo que entendemos, grosso modo, por estudios de futuro y prospectivo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora cómo aterrizamos esa anticipación y esa construcción de futuros. Entonces, vamos a pasar por aquí rápidamente, porque en estos días es lo que nos vamos a dedicar a explorar y a sacar del jugo. Entonces, este señor que ustedes ven allí es Bertrand de Juvenel y el texto básico se llama El arte de la conjetura. Él lo escribe en 64, 67, con diversas traducciones. francés, hombre muy interesante, cientista político y comunicador, activista, si se quiere, funda lo que hoy llamamos la Asociación Internacional Futuribles, que sigue siendo la meca de la perspectiva francesa. Entonces, él se preguntaba, ¿qué es el futuro? Y él dice, bueno, es la combinación de los hechos, o sea, los factos y los futuros, que son esas imágenes y modelos mentales acerca del futuro. Entonces, las metodologías, lo que van a preguntarse es, ¿cuáles son esos hechos y datos que tienen que ver con mi situación? ¿Y cuáles son los modelos mentales que hay de parte de los decisores frente a esos hechos y datos? No solamente el objetivo, también está lo subjetivo. Entonces, finalmente esto se racionaliza en que una investigación prospectiva da cuenta de las tendencias que van hacia el tema de los hechos y los datos, porque son los comportamientos que tiene la sociedad, ¿sí? Una tendencia es la repetición de un comportamiento, los eventos, que son esas situaciones que ocurren hoy y que pueden romper o no esas tendencias, y lo que los actores sociales están pensando y sintiendo, y que buscan seguramente modificar la historia, ¿sí? Modificar esas tendencias. Entonces, aquí es donde viene esto a ponerse entretenido, porque los métodos nos van a lanzar a identificar esas tendencias, esos eventos, esos actores, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus proyectos, sus anhelos, sus temores, sus intereses, sus necesidades, etcétera? Muy bien. Entonces, nosotros, lo que, digamos, buscamos es tener una especie de telescopio, ¿no? Para mirar mejor y más lejos. Entonces, es lo que llamamos el cono del futuro. Entonces, lo que este gráfico indica, es que, bueno, estamos en el presente, ¿cierto? Tenemos una visión restringida acerca del pasado, tratamos de iluminar lo que está hacia adelante, y pues el futuro corriente es para nosotros normalmente muy parecido al presente, ¿sí? Después es que entendemos que hay tendencias, que hay asuntos estratégicos, planes y proyectos que nos ayudan a ampliar un poco más el futuro. Después entendemos que hay factores de cambio que alteran eso. Entonces, tenemos que ir a los indicadores, tenemos que armar líneas base, tratar de entender eso y se nos va ampliando el panorama. Y eso es una forma de pensar en las implicaciones que tienen las decisiones. Entonces, miramos los futuros alternativos y miramos el famoso futuro deseable, lo miramos estratégicamente y entendemos nuestras opciones. Perdón, nuestras opciones en el sentido que no tenemos solamente, como se dice en la vida diaria y plana, sino que tenemos un conjunto de opciones, un abanico de posibilidades, y después los tratamos de integrar en un marco estratégico. Entonces, ese cono de futuro que ha sido el modelo tradicional, opera en muchos autores de diferentes maneras, pero nos trata de decir que nosotros en el fondo siempre tenemos una visión un poco limitada. Por eso es que tratamos de reconstruir una visión de 360 grados y tratar de pensar no solamente el futuro como más de lo mismo, que sería el futuro inercial, sino también de mirar inclusive escenarios absurdos, escenarios posibles, plausibles, poables, preferibles. A eso es que le vamos a sacar el jugo en estos días con las distinciones conceptuales y metodológicas. Y entender que en cualquier momento los actores sociales pueden desencadenar comportamientos que me van a cambiar el panorama. El futuro está vivo, y por eso es interesantísimo, porque es complejo. Hay muchos actores, hay muchas tendencias, hay muchas cosas que entran a jugar en ese cono de los futuros. Entonces, cuando decimos construir socialmente el futuro, lo que queremos decir es, parte del juego, una parte muy importante es pensar el futuro, es anticipar. Pero no solamente dejarlo ahí, hago un estudio y lo termino y chao, sino que es también el hecho que una comunidad, una cadena productiva, una organización, debate el futuro. O sea, que comparte ese conocimiento acerca del futuro, que se atreva, digamos, a que eso haga parte de la vida diaria de la gente, que se apropie la gente de esos futuros. Y también la acción. La acción es aquella parte donde le damos forma, donde moldeamos el futuro. Tomamos acción a través de planes, programas, proyectos, intervenimos, pero no nos quedamos ahí, vigilamos el presente, aprendemos y retroalimentamos eso a través de un diálogo social permanente. Un poco más complicadito, pero lo vamos a ver. Es decir, no es solamente ver el telescopio y ya, ¿cierto? Sino que viene esa parte más psicosocial, comunicacional, de estar en interacción, ¿sí? Y dejarse permear para ver esas formas de pensar el futuro. Entonces, para terminar, vamos a sacar aquí este gráfico, que espero que nos ayude a operacionalizar lo que queremos decir. Entonces, hemos hablado de la anticipación y de la acción. La acción van a ser respuestas institucionales. Entonces, la anticipación surge cuando nosotros exploramos los cambios. Y hoy en día tenemos una suerte de creyentes, o sea, cambios cada vez más frecuentes, o sea, más números, más números de cambios, cambios cualitativamente diferentes, cambios interrelacionados, cambios inéditos, etc. Entonces, tenemos en un lado los cambios. Y entre más cambios haya en ese sentido, vamos a hablar de un entorno más complejo, de una parte. Y del otro lado, vamos a ver que hay mucho por conocer. Entonces, no solamente hay más complejidad, sino que hay más indeterminación. ¿Qué significa eso? Que no todo está en nuestras manos, sino que hay cosas que nos escapan de las manos, o sea, no son gobernables, que nos escapan inclusive de nuestra comprensión. Entonces, si avanzamos aquí, vamos a tener la indeterminación. Y lo que tratamos de decir es que entre más indeterminado sea un entorno, pues más hay que aprender. Entonces, por eso es que este es como una buena novela absolutamente apasionante, porque hay muchas cosas que cambien y muchas cosas que tenemos que aprender. Entonces, el chiste, la gracia, es un poco seguir la diagonal. ¿Qué significa eso? Que entre más compleja sea un entorno, nuestra sociedad debe aprender más y mejor, ¿sí? y que la desanticipación no es una anticipación gruesa general, sino que es una anticipación en temas de problemas específicos. Ok. Entonces, ¿qué pasó en el COVID? pasó que las cosas sucedieron mucho más rápido de lo que pudimos aprender. Y por eso América Latina fue la región más golpeada en términos de muertos, en términos de contagiados, en términos de consecuencias económicas sociales, la que sale más endeudada y la que más riesgo tiene de una década perdida hoy en el mundo. de acuerdo con Banco Mundial, Cepal, BID, etcétera. ¿Ok? Entonces, a una región que estaba ya fatigada, bajo, o muy bajo crecimiento, que tenía problemas políticos en 2019, le cae el COVID, y eso amplifica las desigualdades, la violencia, etcétera. Entonces, hoy los entornos internacionales de nuestros países están estresados, están con una acumulación de cambios que no pueden manejar. Estamos en una situación más vulnerable. El crecimiento ya lo corrigió Cepal, el Banco Mundial a la baja este año. Entonces, lo que eso significa es que la región como que no logra aprender, ni logra anticipar, al ritmo, porque esa dimensión de la anticipación viene acelerándose, y esta del aprendizaje viene volviéndose cada vez mayor. Es decir, hay más cosas que ocurren que hay que aprender. Y si nosotros tenemos una capacidad limitada, entonces ni cambiamos ni aprendemos. Entonces, o cambiamos llegando tarde, ¿sí? O nuestras respuestas son insuficientes. Entonces, ¿de dónde vamos? Bueno, que la planificación entonces sería ese ejercicio de aprendizaje social permanente. Ahora, para sacar un poquito de punta a este ejercicio que hicimos con Helen, ¿qué es lo que pasó en el COVID? Ustedes saben que SARS-1 ocurrió en 2002, 2003, etcétera. China aprendió, Singapur aprendió, Corea aprendió, Canadá aprendió de lo que había pasado. Estados Unidos aprendió, creo, capacidades, pero la administración Trump las desmanteló. Entonces, ¿qué ocurre? Era imposible predecir cuándo, cómo y dónde específicamente iba a ocurrir una pandemia. Lo que había que pensar es, si ocurre una pandemia, sí, entonces, ¿qué implicaciones puede haber? ¿Y qué podríamos hacer para minimizar el impacto de esa situación? Entonces, en el caso de los chinos, ellos entendieron las variables estratégicas. Había que tener un cerco epidemiológico estricto, por eso el cierre de las ciudades, una cuarentena estricta, el acondicionamiento de la capacidad hospitalaria, los elementos de protección personal, el testeo masivo, el aprovechamiento de la tecnología, la vigilancia activa de la totalidad de la población, la atención a las necesidades fundamentales de la población. Y lo hicieron, todos los virus estaban al lado. ¿Vale? Entonces, esas variables estratégicas no surgen al azar ni se ven, porque sí, es que ese es el tema que hay que intervenir. Ok. Entonces, y de acuerdo con eso, el control de esas variables, pues los impactos en la salud subían o bajaban. Más o menos contagiados, más o menos recuperados, más o menos muertos. La agilidad de respuesta nos llevaba a más o menos implicaciones en crecimiento, empleo y pobreza. ¿Cierto? Entonces, yo creo que los chinos la tenían muy clara. Todos vimos cómo nos construyeron el hospital en 15 días, para lo cual tenían que tener el terreno, los planos, los equipos, la gente, la tecnología, la plata, todo. Listo. Si ocurre esto, entonces lo otro. En América Latina, nosotros decimos, esperemos a ver si pasa la pandemia, y cuando llegue, ahí vemos qué hacemos. La discusión aquí, en los hospitales y clínicas será, cuando llegue, veremos qué hacemos, o eso no va a llegar aquí. Nos la preguntan, y ahí es donde viene la forma de pensar. Si ocurre, entonces, ¿qué hacemos? Y eso no la teníamos clara en América Latina. Por tanto, no tuvimos la agilidad de respuesta, a pesar de que allí, en Asia, pasó primero, y después, meses después, en América Latina. Entonces, ¿qué significa eso? que cuando el evento, la situación, es más compleja, ¿sí? Mi aprendizaje, mi agilidad de respuesta, tiene que ser mayor, ¿sí? Pero eso es lo que no hemos aprendido. Todavía nos cuesta mucho trabajo aprender. Entonces, volviendo a los ejes de la situación. Entonces, vamos a manejar dos grandes elementos. La complejidad, que depende de los cambios, y la indeterminación. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende la complejidad de una situación? Hay complejidad natural, de acuerdo con el número de tipos de variables. Entonces, si un sistema es simple, tendrá pocas variables, el número y el tipo. La complejidad social, si hay una gran complejidad social, va a haber un número de actores muy importante, y un tipo de actores muy importante, diversos. La complejidad temporal, que tiene que ver con si las situaciones suceden siempre de la misma manera, o hay cambio en las relaciones causa y efecto, y a las mismas causas, entonces, los efectos no van a ser iguales, sino diferentes. Entonces, entre más complejo, hay más actores, más variables, y las relaciones de causa-efecto van a ser distintas. Y la indeterminación va a depender sobre si mi sistema es más o menos cerrado, más o menos abierto, la disponibilidad de información que tengamos, y si podemos conocer ese sistema o no. entonces, lo que voy un poco, vamos a ver cómo se simplifica esto. Entonces, ¿qué serán entornos estables? Serán entornos donde las cosas cambian poco, y van a ser poco complejos. ¿Sí? Y los entornos inestables, entonces, van a ser, de acuerdo con este gráfico, pues, entornos, perdón, entornos de una gran cantidad y variedad de cambios. ¿Sí? Muy bien. Estables, inestables. Por otro lado, predecibles e impredecibles. Si el entorno que vamos a ver es predecible, pues, va a ser más determinado. Pero si es impredecible, entonces, va a ser mucho más abierto. ¿Sí? Entonces, si bien se quiso, le va poniendo pimienta y salsa a esto. Porque entonces, vamos a tener cuatro tipos de entornos. ¿Sí? Los entornos estables impredecibles, que son fácil hongos. ¿Sí? Hay poco cambio, no tengo que aprender tanto, es relativamente fácil responder. Los estables, pero impredecibles, que son, poco cambian, pero no son tan fáciles de conocer, no tengo el conocimiento, ¿sí? Y son sistemas mucho más abiertos. Los inestables, pero predecibles, donde, pues, cada vez se me van de las manos, pero todavía los puedo conocer, hay información, y no son tan abiertos, y vienen esta categoría, inestables e impredecibles. ¿Sí? Que son muy abiertos, hay poca información, son difíciles de comprender, de una parte, y donde hay muchos actores, muchas variables, muchas interrelaciones, entonces ya la cosa se nos vuelve difícil de entender. Entonces, aquí es donde está la confusión nuestra, en América Latina. Nosotros creemos que como podemos lidiar con los entornos estables y predecibles, pues, que el resto de entornos se compartan, se comporten de la misma manera. ¿Sí? Esperemos que las cosas pasen y después nos reaccionamos, etcétera. Entonces, lo que el mundo descubrió es este cuadrante de los entornos inestables e impredecibles, desde hace muchísimo tiempo, y esos son los que hoy en día, pomposamente, llamamos buca, tuna o baño, así con nombres rimbombantes, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, turbulentos, inciertos, novedosos y ambiguos, ¿sí? O llenos de ansiedad, difíciles de comprender, generadores de perturbaciones mentales que ni siquiera podemos entender. Entonces, obviamente, los estudios de futuro nos habilitan para entender los cuatro tipos de entornos, pero nos especializamos porque la vemos primero hace muchos años en estos entornos que son, pues, ampliamente inestables y ampliamente impredecibles. Entonces, los entornos rutinarios, ¿cierto? Volvemos al tema, son, pues, los normales, es la normalidad, aquí están los predecibles y crecientemente inestables, aquí están los estables y crecientemente impredecibles, el mundo va en esta diagonal que está aquí, cada vez es más complejo y cada vez más indeterminado, que es donde nosotros decimos, vea, nosotros nos especializamos en eso, ¿sí? Entonces, cuando veamos una cadena productiva agroalimentaria, vea, se comporta normalmente como un entorno rutinario, pero, está jalonada por factores de cambio y tendencias que la están llevando hacia el entorno que es el famoso tuna buca, o bueno, inestable, impredecible, ta, ¿listo? Entonces, lo que nosotros hacemos como buenos investigadores es tratar de entender esas interdependencias y entender que necesitamos un conjunto de métodos distintos, ¿cierto? para abordarlos. Entonces, en esencia, ¿qué es lo que hacemos? Leemos la curva del cambio, que es mirar lo que normalmente evoluciona, es decir, lo que va en una misma dirección, las tendencias, las tendencias pesadas que hoy están a la orden del día, que tienen alto impacto, que tienen una estructura reconocible, que funcionan independientemente de la voluntad de la gente, las tendencias emergentes que van pintando hacia tendencias pesadas, pero que todavía no están definidas, se pueden bifurcar, están encreciendo, pero pueden cambiar, y los hechos portadores de futuro, que son cosas que apenas están ocurriendo hoy, pero que les vemos pinta que pueden evolucionar hacia tendencias emergentes y hacia tendencias pesadas. Esto es lo que nosotros llamamos cambios en una misma dirección o continuidades, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos de entender, o sea, cómo se comportan los fenómenos en el tiempo, eso de una parte. Entonces, por ejemplo, en el caso tecnológico, entonces, disponemos de algo que llamamos vigilancia científica para mirar la intensidad de señal de un determinado evento. Entonces, ¿cómo sabemos que están haciendo una disciplina? Porque miramos en los artículos científicos, miramos en la literatura científica, en las discusiones, en los congresos, qué términos aparecen, qué conceptos nuevos hay, qué formas nuevas hay de pensar en la realidad. Bueno, y después miramos a través de la vigilancia tecnológica cómo va creciendo esa intensidad de señal, es decir, cómo se conforman las patentes, las aventuras compartidas, las alianzas entre corporaciones para aprovechar esos conceptos, ¿sí? La nanotecnología primero apareció como un concepto, después surgió en su expresión física, ¿cierto? Y al final la vigilancia comercial, o sea, cómo eso se concreta en un producto, cuándo se anuncia, cuándo se vende, cómo se materializa, ¿cierto? Entonces, una de nuestras actividades es seguirle la pista a esas tendencias y ver su intensidad de señal y el tiempo de introducción de un nuevo producto que lo vemos proporcionar a esa intensidad de señal. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa hoy? Entender las señales débiles, entender las cosas cuando apenas están apareciendo, porque son las que van a aportar de innovación. Eso es entretenido para la perspectiva agroalimentaria, porque estamos hablando de nuevos alimentos, de nuevas tecnologías, ¿cierto? De nuevas infraestructuras, etcétera, por ejemplo. También nos interesan las discontinuidades, o sea, lo que rompe las tendencias, entonces las rupturas, o sea, que son esas colisiones así contundentes sobre las tendencias pesadas. Por ejemplo, cuando surge, en el caso, por ejemplo, de lo agrícola, la revolución verde, pues, de toda la química aplicada que permitió el control de placas y aumentar la productividad, rompió en dos la historia de la productividad agrícola, ¿sí? O en el caso de la salud, por ejemplo, el caso de los anticonceptivos, que rompieron las tradiciones familiares, las costumbres, llevó la mujer al trabajo, le permitió el control de la natalidad, y finalmente lleva a lo que es la igualdad hoy, etcétera. Muy bien. Las cartas salvajes son otra cosa. Las cartas salvajes son esos hechos de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero de altísimo impacto, caso, por ejemplo, el ataque de las torres gemelas, era muy improbable que nunca se había dado un ataque de afuera de los Estados Unidos hacia la seguridad de la nación, etcétera. Tenía muy baja probabilidad de ocurrencia, pero iba a tener un altísimo impacto. Entonces, también los investigadores hoy intentan entender eso. Los shock globales, como el COVID que vimos, ¿cierto? eventos desconocidos que se comportaron diferentes a los datos, a los modelos de probabilidad de impacto, pero que eran completamente perturbadores y que transformaron la interconexión global. Y el caso de las crisis, ¿cierto? Que ya es el máximo grado, perdón, de inestabilidad y incertidumbre, ¿sí? Y que me cambia el sistema social. Lo que pasa es que nosotros a todos le decimos crisis. Mi chiste sobre eso es que en Colombia, cuando Falcao no pudo ir, Falcao García al Mundial de Brasil en el 2014, era crisis de la sociedad. ¿Qué crisis? No, pues, ahí tenían a James Rodríguez que fue el goleador del Mundial. Eso no era una crisis, era un pequeño cambio. Hay un lenguaje que tenemos que, apropiarnos y mirar para poder determinar cómo cada fenómeno tiene un nombre y cada cosa tiene su lugar, ¿cierto? Entonces, nosotros miramos las rupturas, las cartas salvajes, los shocks, las crisis, las tendencias, las incertidumbres, los hechos portuarios de futuro, etcétera, y nos fascina eso, ¿sí? Nos fascina meterle métodos a eso y poderlos clarificar en conjunto con expertos, con la participación, los hechos, los datos, etcétera. Entonces, todo eso sumado es lo que hacemos en los estudios de futuro. Entonces, esta es la última lámina y con esto finiquitamos la sesión. Entonces, ¿qué hacemos en los estudios de futuro? De acuerdo con Vendel Bell, uno de los grandes sociólogos de futuro, en un gran libro sobre el conocimiento básico y todos estos elementos, dijo, bueno, primero, el estudio de los futuros posibles. Segundo, el estudio de los futuros probables. Tercero, el estudio de las imágenes de futuro. Cuarto, el estudio del conocimiento básico de los estudios de futuro. Es decir, esas tradiciones, esas escuelas, esos pioneros, esas vertientes de pensamiento. Quinto, el estudio de los fundamentos éticos de los estudios del futuro. Esa dimensión axiológica que ya hablamos. Sexto, la interpretación del pasado y la orientación del presente. Porque es que los futuros nacen del pasado, de la historia. Pero es que conocer la historia y entender la coyuntura, cómo se orienta el presente. Integrar el conocimiento y los valores en el diseño de la acción social. Esa era su terminología. Era sociólogo del futuro de Yale. Entonces, en su momento, en su lenguaje, él lo planteó así, diseño de la acción social. O sea, la realización del futuro deseado. Octavo, incrementar la participación democrática en la imaginación y el diseño del futuro. Fíjense qué bonito. Y por último, comunicar y ahogar por una particular imagen del futuro. para él, esa es la quintesencia de lo que hacemos en los estudios de futuro. Entonces, aquí hemos planteado unas bases que espero que les hayan gustado y después vamos a ver cómo le metemos los métodos a esto, cómo hacemos los estudios específicos y cómo operacionalizamos todo esto para construir opciones de futuro para nuestras sociedades. Muy bien. Entonces, creo que hasta aquí podemos dejarlo en el día de hoy porque me emocioné. Muchas gracias, Javier. Muy interesante la introducción a este primer módulo. Les quiero comentar que les dejé por el chat de Zoom el link de inscripción del módulo 1 y a la vez va a estar logueado al video de YouTube para que se puedan inscribir todos aquellos que están en Zoom o viendo el video por YouTube al módulo 1 porque la clase que viene de Javier y de Helen va a ser el día miércoles este miércoles a las 19 horas. Una vez que estén inscriptos ya podemos empezar a difundirles el link para la clase que viene. Agradecer a Javier a Helen por esta clase por todo el esfuerzo que han realizado a las instituciones por la construcción de esta diplomatura a Marco y a Gastón por haber participado en las palabras de bienvenida a Javier también y a todos ustedes y los invito nuevamente a todos y a todas a participar en esta diplomatura que hemos llevado adelante entre todas las instituciones y nos vemos el miércoles en la próxima clase y muchísimas gracias a todos. No sé si Javier o Helen quieren hacer unas palabras de cierre. No, Rocío pues la idea es que vamos a interactuar más la próxima sino que será como la clase inicial así obviamente las siguientes vamos a ponernos el overall y vamos a hablar o sea eso no es estar real ¿vale? No sé si Luis quiere hacer algún comentario o el mismo Marco que sería chévere desde Argentina y desde México lindo y querido. Luis Bueno yo en realidad al principio no hablé porque estoy un poco dispónico pero quiero realmente felicitarlos a todas hacia todos por esta segunda cohorte y en especial a Javier Medina que es un líder consciente portador de futuro y ¿por qué digo esto? Porque una de las premisas que tenemos que hacer los prospectivistas es ir detectando quiénes son los líderes que están al lado nuestro que conviven con nosotros que ya tienen la semilla del futuro en sus genes pero que a veces por tener modelos mentales un poco tendenciosos de un pasado que ya fue y de un futuro que emerge pero que no vemos me parece que es una oportunidad muy interesante el haber escuchado esta fantástica experiencia de Javier Medina y de Helen seguramente que la vamos a escuchar también y no tenemos más que aprovecharlos al máximo estudiar analizar digamos internalizar cada una de las palabras y de las plantillas que Javier nos ha mostrado realmente muy buen comienzo de esta corte muchas gracias no de igual forma muchas gracias Luis de verdad un honor coincidir y bueno escuchar al doctor Javier Medina de verdad muchísimas gracias también quería aprovechar aparte de agradecerles para presentarles a Magdalena García que es la coordinadora académica y quien va a estar apoyándonos Rocío este también junto con con Consuelo de comunicación apoyándonos para poder este pues promover esta diplomatura y sobre todo en México en la parte de lo que es México y pues gracias y felicidades un fuerte abrazo Javier y a todos órale Marco órale estamos de acuerdos estamos aquí en América Latina juntos y unidos por lo menos en este chat gracias a Roxana a Magdalena a Rocío a Gloria a Camilo que está en Cali la sucursal del cielo y la capital de la alegría y a Consuelo también me consta nos vemos nos vemos muchísimas gracias